Informe de campaña del Frente Progresista Cívico y Social, lista adelante. El precandidato aconsejal por el Frente Progresista Cívico y Social, lista adelante, Hernán López, en su recorrida por la ciudad, se refería de la siguiente manera acerca de su propuesta de cara a las PASO 2015. Hace tiempo que venimos trabajando para brindarle más y mejor salud pública a todos los cañadenses, mejorando día a día, hoy queremos ser parte de un consejo que dé respuesta a los problemas del vecino, con proyectos para el tránsito, la seguridad, el ambiente y el trabajo, por una cañada integrada, participativa y solidaria. Este fue el informe de campaña del Frente Progresista Cívico y Social, lista adelante.